hola granjeros como están bienvenidos una vez más a heyday pili tutoriales yo soy pilar garcía y hoy vengo a explicarles cómo hacer para contactar soporte en heyday existen tres formas de poder contactar al equipo de supercell la primera que es la más efectiva que es directamente en los juegos de supercell en este caso de heyday ya sea por android o dispositivos ios directamente en su página y por correo electrónico vamos a ver estas tres formas de comunicarse con ellos para que ustedes las conozcan y por si las necesitan puedan usarlas recuerda que de estas tres formas que existen en la actualidad la más efectiva y la mejor siempre será en la que puedas comunicarte directamente con el equipo de supercell desde el juego que estés utilizando o en el cual tengas la duda una vez entras a tu granja en heyday debes presionar la rueda de ajustes luego vas a ir en la parte de abajo de ayuda y asistencia que está en la parte inferior derecha de esa ventana que te estoy mostrando ahí que es la que te sale al presionar la rueda y luego de eso entonces debes buscar el ítem que más se acomode a la duda que tienes al reclamo o alguna queja que tengas que presentar simplemente con tu dedo desliza hacia abajo y trata de buscar la duda o el ítem que necesitas si no encuentras ningún ítem que se acomode a tu duda simplemente una vez bajas muy 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 abajo con tu dedo al final vas a encontrar un contáctanos dale presionar ahí e inmediatamente te va a salir la página y el huequito para que tú puedas escribirles al juego tu mensaje o la solicitud a supercell luego cuando ya te aparezca esa ventana simplemente en la parte de abajo te va a dar la oportunidad de que tú escribas tu mensaje o tu solicitud o tus felicitaciones no te va a dejar incluir ninguna imagen a no ser que ellos mismos te lo soliciten y recuerda que debe ser siempre cordial a la hora de escribir tu solicitud tu queja o tu reclamo ya que podrías ser sancionado no sólo de la asistencia te pueden bloquear del contáctanos para que no le puedas escribir más a supercell durante un tiempo determinado o según la gravedad de tu falta pueden banear tu granja el tiempo que sea necesario o el tiempo que ellos consideren sea necesario para subsanar tu falta muy bien este es nuestro primer método nuestro segundo método es directamente en la página de supercell recuerden que supercell es como una empresa de videojuegos de juegos y de aplicaciones las cuales pues tienen su página su página es www supercell punto com slash n que en este caso sería español luego de que estés en la página de supercell simplemente en la parte de arriba vas a darle clic en apoyo y allí te van a salir los diferentes juegos de supercell sólo debes buscar tu juego favorito que en este caso es heyday e inmediatamente te van a salir los mismos ítems que te salen o que se te muestran cuando estás directamente en el juego puedes cambiar el idioma a español si lo deseas en la parte superior derecha vas a poder cambiar de idioma para poder mejorar la experiencia de los ítems que hay ahí y allí simplemente vas a buscar el enunciado que más se acomode a tu petición a tu queja o a tu reclamo son los mismos ítems que vas a encontrar dentro del mismo juego pero va a haber ahí como una parte diferente y es que en este enlace sólo vas a poder leer los pasos para resolver tu duda más no podrás comunicarte directamente con ellos porque esta opción ya ha sido revocada luego de mostrarte todos los pasos simplemente te va a mostrar unas manitas de si te gustó o no la información si te sirve o no y así le pongas manito arriba o manito abajo no te va a salir ningún sitio en donde tú puedas contarles a ellos tu queja debes hacerlo directamente en el juego y por último pero no menos importante está nuestra tercera opción de correo electrónico podrás conseguir el correo electrónico del programador de la siguiente manera dirígete a tu tienda en donde bajaste el juego de heyday busca el juego de heyday y desliza con tu dedo hasta encontrar donde dice contacto con el programador allí simplemente lo seleccionas y se te va a abrir un sitio web un correo y la dirección en donde tú puedes enviar pues carta recuerda que este correo electrónico pues es general para todas las personas que utilizan el juego y será tardado que te respondan si tienes alguna cosa urgente o has perdido tu juego o tienes alguna cosa urgente que contarte a medida que transcurren los años supercell ha modificado la forma en la que se comunica con sus jugadores para hacer una experiencia mucho más enriquecedora y rápida esta es la razón por la que han cambiado mucho esta forma de contactarse con ellos antes teníamos demoras en el contacto para que nos respondieran nuestras dudas pero ahora puedes tener respuesta a tus inquietudes el mismo día en unos cuantos minutos horas o simplemente al día siguiente por mucho que se te demore si te demoraran unos dos días en contestar pero sería una cosa pues muy esporádica que sea por ejemplo algún error del juego donde los servidores estén colapsados o que todo el mundo está escribiendo por ejemplo en errores de actualización ellos se tardan en responderte porque todo el mundo todos los que usan el juego todos los de todos los idiomas están tratando de escribirles a decir me está fallando esto no me sirve lo otro y por eso sí podrían tardar un poco sin embargo normalmente eso no sucede cuando los servidores están muy bien ellos contestan en cuestión de horas en caso de no poder ingresar a tu granja ya sea porque se te perdió el dispositivo o se te dañó el dispositivo o ha sido robado o que sabes que estás seguro que alguien más está jugando con tu granja crea una nueva granja pero no la enlaces a ningún facebook ni google ni le hagas ningún supercell id simplemente crea la nueva granja y vete a la plataforma siguiendo los pasos para comunicarte con supercell dentro del juego allá sólo debes escribirles que has perdido tu cuenta tú sigues el link y ellos te van a contestar en esa misma granja por eso debes asegurarte de no cambiar de granja hasta haber resuelto el problema ya que podrías perder el contacto con ellos y tendrías que volver a crear una nueva granja volver a contar el cuento volver a que te piden todas las cosas y pues sería muchísimo más tardado si tú te quieres quedar con esa granja nueva de nivel 1 pues ya le haces un supercell id y ya te quedas con esa granja pero lo ideal es que pues no la enlaces con nada porque ya una vez te den el acceso a tu propia granja pues ya entras a tu granja y la otra granja pues no se guarda así que no hay ningún inconveniente con eso recuerda que está totalmente prohibido prestar compartir vender comprar o negociar con las granjas o los artículos de supercell para ganar dinero real si supercell tiene información de que tú estás violando sus condiciones y servicios podrían banearte la granja de por vida si quieres conocer un poco más acerca de estas violaciones de términos y condiciones de supercell para banearte tu granja en heyday puedes dirigirte el enlace que está apareciendo en la parte de arriba y allí hay un vídeo pues aunque ya tiene ya bastantes años y seguramente habrán cambiado algunas cosas de las razones por las cuales pueden banear tu granja bueno y eso ha sido todo por este vídeo si te gustó este vídeo informativo dale clic en me gusta manito arriba y compártelo con todos tus amigos granjeros ayúdanos a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote si aún no lo has hecho muchas gracias por vernos y te deseo un feliz día tarde o noche y que estés muy bien hasta pronto